Sinaloa, estado de tierra cálida, de gente amable, que a ritmo de la tambora, música tradicional de este estado, ha sabido sobresalir por sus actividades productivas, como la ganadería, pesca, pero sobre todo, la agricultura. Conformado por 18 municipios, por los que atraviesan 11 ríos, que hacen aún más ricas y fértiles sus tierras. Y es al norte de Sinaloa, donde se ubica Guasave, rodeado por 180 mil hectáreas de tierras de cultivo de riego, sobresaliendo el tomate, chile, maíz, trigo y frijol de excelente calidad. De ahí a que sea conocido internacionalmente como el corazón agrícola de México. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Imagen Online TV? Aquí estamos de nuevo, mi compañero Jesús Valdenegro en la producción y una servidora Rosita Cortés. En esta ocasión, prevar a ustedes un especial dedicado precisamente en un homenaje sencillo, pero significativo y sobre todo merecido a los hombres que en esta región, día con día, hacen producir las tierras del campo. A nuestros amigos productores, felicidades a ustedes, agricultores, en su día. De esta manera, comenzamos. Y es precisamente en el marco de esta fecha tan importante, como en la ciudad de Guasave, se inició con una serie de actividades importantes, todas ellas, desde el pasado 22 de junio, en la que una de las instituciones de mayor renombre, por existir solo cuatro en el país, el CIDIR Sinaloa, realizó conjuntamente con uno de los organismos más prestigiados también en nuestra región, la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, un importante foro internacional de agrobiotecnología sustentable. CIDIR Sinaloa, festejando, por cierto, su 15 aniversario, tiró la casa por la ventana, pues trajo para este foro tan importante invitados de renombre internacional, investigadores y científicos que, sin lugar a dudas, aportaron algo muy importante a los productores de nuestra región. Y fue precisamente Octavio Paredes López, investigador del CIMBESTAP, que desde Irapuato nos visitó, sobre todo para darle a los agricultores algunas técnicas y estrategias, arrancando así ese importante ciclo de conferencias. Bueno, seguimos en este interesantísimo, por supuesto, foro internacional, y uno de los expositores, uno de los ponentes, estábamos ahorita ahí precisamente escuchándole con el tema biotecnología de plantas, retos agroalimentarios, medicinales y ecológicos. Vamos partiendo ahí, es todo un reto el poder enfrentar precisamente y el llevar a cabo este tipo de cosas. Bueno, yo sé que usted va a editar este asunto, así que no se dice uno de los ponentes, se dice el ponente más importante. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la sociedad es testiga de que estamos viviendo épocas difíciles, retos enormes, como dijo el señor presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, la población crece, la tierra no crece, y yo lo que decía hace un rato, que no solamente no crece, sino que se degrada, y los requerimientos de la sociedad son cambiantes, la sociedad quiere vivir como es entendible, quiere vivir, queremos vivir mejor, más años, con calidad de vida, etcétera, y ahí los alimentos es la medicina, ya grandes componentes de la humanidad como Hipócrates lo han dicho, y entonces no se trata solamente de una agricultura que llene estómagos o que cree sobrepeso u obesidad, sino una agricultura que produzca alimentos que nutran en términos alimentarios y medicinales a los consumidores. Y por el otro lado está la falta recurrente de agua, las heladas, los cambios climáticos, etcétera, la erosión del entorno, incluido el suelo, e incluido los materiales genéticos. Cuando la sociedad dice, de estos quiero comer, o de estos quiero mis medicinas, y de aquellos no, está generando erosión, porque está dejando de lado materiales, si se conservan bien, si no se conservan, a quién le importa, y en eso de la erosión genética también somos líderes en el mundo. Entonces hay una serie de retos que tenemos por enfrente, y la solución, la solución más importante, no hay una solución individual, pero la más importante, sin duda, que está en el centro de las necesidades de la sociedad, se llama educación de calidad. Y en la educación de calidad está una cosa, no es por agarrar la mano, está una cosa que se llama innovación científica y tecnológica. Entonces, y este país tiene a unos personitas por ahí, como su servidor, muy poquitos para la enorme demanda que tenemos. Tenemos más personas dedicadas a malhechores, de diversos tipos, es más, tenemos más futbolistas en el país, malos o buenos, que científicos. México tiene aproximadamente, que somos profesionales de la ciencia, y que cobramos como científicos, no necesariamente que trabajamos, tenemos 18 mil mexicanos. Para 105, 110 millones de habitantes, es muy poquito. Corea del Sur, usted es testigo de que Corea del Sur se ha súper desarrollado, 40 millones de habitantes. Corea del Sur tiene fácilmente 100 veces más científicos que nosotros, y tiene 40 millones de habitantes, y tienen por lo menos 100 veces más lana en términos individuales que nosotros. Entonces, ¿a poco es casual que Corea del Sur tiene un desarrollo hasta allá? ¿A poco es casual que China, con la política que ha seguido de inversiones y mano de obra y tal, va acompañada de la generación de conocimientos? Hace dos años China dijo, yo voy a crear, y tienen lana, voy a crear 10 universidades primermundistas. Harvard Style, estilo Harvard, ¿no? Y Harvard, pues es Harvard. 10 universidades. Esas universidades no se crean por decreto, pero si usted diseña la estrategia para caminar en esa dirección, usted camina en esa dirección. Y así desfilaron un sinnúmero de verdad de conocidos personajes expertos en la materia agrícola e invitados especiales. Y ya que CIDIR Sinaloa está de manteles largos cumpliendo su 15 aniversario, no podrían faltar el mensaje y las palabras de aliento para que sigan adelante de la exdirectora y hoy representante del IPN, la doctora Patricia Muñoz Sevilla, que dejó este emblemático mensaje para nuestros amigos. Y bueno, seguimos, seguimos con esta ronda de invitados especiales, por supuesto, a este evento tan especial, un aniversario más, CIDIR, y miren nada más a quién tenemos con nosotros, a la doctora Patricia, y hace de todo les platicamos de ella, ¿no? Pero ya la tenemos aquí, queremos decirle, bueno, qué significa para usted precisamente pieza clave de CIDIR Sinaloa ya este 15 aniversario. Y bueno, evidentemente que para mí es un orgullo tremendo el estar aquí con ustedes, compartiendo sus 15 años, sobre todo viendo que el trabajo que se desarrolló con mis colegas a partir de 1997 ha tenido los frutos que tiene, no solamente para el Instituto Politécnico Nacional, sino para la región, lo cual me parece sumamente importante. Estoy verdaderamente orgullosa de estar aquí con todos los wasabenses. Me parece que principalmente para Wasab en un primer momento representó ese paso hacia lo que queríamos hacer en investigación, en ciencia, en formación de recursos humanos. Fuimos creciendo poco a poco, fuimos aumentando la capacidad tecnológica y académica científica del centro y por ende beneficiando a la comunidad. Posteriormente la lógica nos dice que por forma natural estos beneficios se tienen que extender hacia lo que es el Estado y por supuesto a la región. De tal forma que creo que para Sinaloa y para el Politécnico representó uno de los primeros esfuerzos posteriores a los de otros centros de investigación en la región norte del país, junto con la Paz Baja California Sur, para poder mostrar todas las capacidades que el Instituto tiene para poder apoyar las diversas regiones del país. Y bueno, el CIDIR tendrá que seguir consolidándose. Yo espero que en un futuro muy, muy cercano el Departamento de Medio Ambiente empiece a angular el CIDIR sin duda alguna y que fue el primero que empezó a desarrollar trabajo en el Estado y en el municipio tenga su propia instalación, su propia infraestructura, que fue el sueño de muchos de nuestros compañeros y que son fundamentalmente en este momento muchos de los que aportan proyectos vinculados para poder desarrollar estudios en el Estado. Tendientes a mejorar la situación ambiental de toda la región. Pues le dejo la felicitación a los guasamenses, en primer lugar por una sabia decisión de traer al Instituto a este lado, a mis compañeros que han seguido en esta ruta de consolidación del centro y por supuesto, pues a todos los que han participado de alguna u otra forma en apoyar al Instituto para poder lograr que el CIDIR se siga consolidando en la región y las instituciones académicas hermanas que han jugado un papel fundamental también en este crecimiento. Por supuesto, de manera personal, el equipo de Tu Imagen Online TV desea lo mejor de lo mejor para CIDIR Sinaloa y que vengan no 15, sino 1.500 años más para que sigan contribuyendo así con el desarrollo de esta hermosa región. Muchas felicidades. Pero bueno, luego de este foro tan importante, los festejos para nuestros amigos productores apenas comenzaban, ya que el 24 de junio, Día de San Juan, y enmarcado por cierto por una de las primeras lluvias que se han registrado en estas tierras, se dio inicio a otra serie de actividades de otros festejados, ya que contando con 75 años de haberse formado como organismo, la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente también tenía hecho ya el itinerario para festejar a los hombres de los campos de esta región. Muy temprano por la mañana, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, se ofreció una misa de acción de gracias, en la que familias muy queridas en Guasave y de trayectoria en esta actividad, daban gracias a Dios por los frutos recibidos y logros alcanzados estos últimos ciclos agrícolas. Mientras que el párroco de la Iglesia, Francisco Sarabia Barraza, ofrecía un lindo mensaje y los exhortaba a no decaer, sino por el contrario, siguieran valorando esta tierra que por toda una vida les ha brindado la oportunidad de sustento y la alegría de ver crecer y desarrollarse a la región del Petatlán, sobresaliendo en el renglón agrícola. Mientras tanto, nuestros amigos productores, encabezados por directivos de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, el presidente municipal de Guasave, Ramón Barajas López, con la entrega simbólica de ofrendas alusivas a este día tan especial, pedían a Nuestro Señor por una buena temporada de lluvias y un próspero ciclo agrícola venidero, dejando en sus manos el porvenir de sus familias, de Guasave y prometiendo entregar el alma en el campo. Ya al mediodía, en la huerta de la asociación, se daba inicio a la ya tradicional fiesta del Día del Agricultor, en la que no solo socios, sino también invitados especiales, autoridades y más que nada amigos, se daban el abrazo y buenos deseos en este su día. Al ritmo de la 100% guasaveense banda Tierra Nuestra, con bebidas, comidas, se disponían a disfrutar de esta gran fiesta, que también contaba con un excelente tianguis de implementos agrícolas. El presidente municipal de Guasave, Ramón Barajas López, brindó a través de las cámaras de Tu Imagen Online TV, un emotivo mensaje a los productores en su día, y habló como campesino de la situación actual del campo, recalcando que la clave para sacar adelante la actividad, es y será por siempre, la unidad en el sector. Presidente, un día por demás especial, un día de fiesta para el corazón agrícola de México, los agricultores hoy en su día. ¿Qué opinión le merece? Festejar, un día de reflexión, un día de, para los productores de Guasave. Primero decirles que me siento muy orgulloso de tener gente como es la gente de Guasave, representarlos como presidente municipal, y esencialmente a las mujeres y a los hombres, que son los agricultores, a los campesinos, que no este día nada más, sino en la tradición que se hace en la Asociación de Agricultores, festejan este día, pero para mí siempre tendrán el reconocimiento como autoridad, como ciudadano, porque siempre se le han rifado por Guasave, y son un claro ejemplo, que a pesar de las adversidades están de pie, y eso ha sido un ejemplo para mí, para, a pesar de las circunstancias que hemos vivido en los últimos tiempos, con la celada, la sequía, pues yo veo un gremio muy unido, con un liderazgo muy joven, como es Vinicio Ortiz, que es el presidente de la Asociación de Agricultores, y que, bueno, esto a mí me obliga a seguir trabajando, como lo hemos hecho desde el inicio, para poder dar mayores resultados a la sociedad, que es la aspiración del presidente municipal. Ahora bien, para Ramón Barajas, el productor, el campesino, ¿cuál es el panorama que se le inumbra para el campo? Un panorama muy incierto, creo que las políticas hacia el campo, tienen que ser más serias, más consistentes, si alguien debe tener la seguridad de los precios, de la garantía de comercializar sus productos, debe ser el productor antes de sembrar, para poder abrir el abanico, y poder salir del monocultivo, que hoy, en la demanda de agua, en el problema de la comercialización, el maíz ya empieza a generar problemas para la etapa terminal, y que eso, pues, no les da certidumbre a las familias, a los agricultores, a las mujeres, a los campesinos, de poder tener certidumbre en la comercialización. Lo más interesante es de que, a pesar de todo esto, hoy veo un gremio muy unido, tanto el privado, como del social, y aquí vale la pena la reflexión, de que en la unidad, yo creo que, que se puede fortalecer cualquier aspiración, que se tenga de parte de los productores, de dar ese paso, que siempre he soñado, de dejar de ser de productores primarios, a pasar, a ser productores, que procesen la materia prima, no es posible, que ahí estén, los furgones listos, para llevarse nuestra cosecha, y allá estén listos los camiones, para mandarnos ya, en harina de maíz, o mandarnos nuestros productos enlatados, cuando nosotros generamos lo esencial, que es la materia prima, y que somos los que más nos arriesgamos, le apostamos, arriesgamos nuestro patrimonio, pero somos los que menos ganamos, y finalmente, son los grandes acopiadores, los que hacen el gran negocio, y en eso no estoy de acuerdo, pero creo que tenemos gente, echada para adelante, con mucho talento, muy preparados, en una nueva generación de agricultores, y productores, sector social, y sector privado, que en esta exigencia, que piden los tiempos, podamos dar la oportunidad, para dar ese gran paso, procesar nuestra materia prima. Bien, el mensaje que le deja, de felicitación a los productores. Pues decirles, que yo me siento muy orgulloso, ser presidente municipal, y ustedes, deben sentirse orgullosos, de ser guasabenses, y de pertenecer, a algo que lo presumimos, al corazón agrícola de México, muchas felicidades, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias presidente, nosotros seguimos con más, en este especial, del día del agricultor. Alusimos sin lugar a dudas, este mensaje, que el alcalde Ramón Barajas, diera a toda, a toda la comunidad de productores, aquí en la región, pero bueno, dentro de los invitados especiales, también se encontraba, el delegado de Zagarpa, en Guasave, ingeniero Everardo Montoya, que nos habló, entre otras cosas, del panorama, que se vislumbra, para el campo, en cuanto a comercialización, y precios, por supuesto, también dio la felicitación. Y seguimos aquí, disfrutando de este gran día, del agricultor, en nuestro querido Guasave, y bueno, entre los invitados especiales, por supuesto, tendría que estar la Zagarpa, y queremos que nos dé un mensaje, de felicitación, pero antes, hoy día del agricultor, día para festejar, para celebrar, para reflexionar, quizá, ingeniero, ¿cuál es su sentir en este día? Bueno, mira, por supuesto, que el día de hoy, es un día especial, para todos los productores, yo me uno, al algarabía, al festejo, que, que hace, se hace de este día, yo, pues, le deseo, le expreso, todos mis parabienes, a los productores, se han vivido, épocas difíciles, sin embargo, pues, yo creo que, algo más que tenemos, que sumarle a esto, es que, los productores, nos han demostrado, que de veras, son productores, aquí en Guasave, han sucedido, cosas inéditas, que, pues, que, nos han obligado, a emprender, cierto tipo de acciones, en donde, pues, se resalta, por sobre todas las cosas, que, tenemos, excelentes productores, y vaya mi reconocimiento, a ellos, por la labor que realizan. ¿Qué panorama se vislumbra, ingeniero, que viene, para los productores, en materia de comercialización, de apoyo? Bueno, te diré, que, en el caso del maíz, pues, de manera muy, muy triste y lamentable, pues, estamos viviendo una época difícil, en donde, el precio de comercialización del maíz, que está sujeto a la oferta y la demanda, pues, en esta, en estas fechas, está un tanto colapsada, pero, nos ayuda, que somos excelentes productores, estamos obteniendo muy buenos rendimientos, y que bueno, eso, nos ayuda, a que los productores, por un lado, recuperen sus costos, de producción, su inversión realizada, y tengan la posibilidad, de poder obtener, lo que buscamos todos, obviamente, el satisfactor, para mantener a nuestras familias. Bueno, obviamente, yo, yo le, mi más sincero reconocimiento, como dije a los productores, los felicito, por supuesto, hoy en su día, y, y espero que, que no solamente este día, sea día de los productores, hay que, hay que reconocer su labor, y, pues, es para festejarse todos los días. Muchísimas gracias, ingeniero. A servirte, recita. Y seguimos, claro que sí, igualmente, y seguimos nosotros de fiesta, hoy en este especial, de el Día del Agricultor, en nuestro querido WhatsApp, a través, por supuesto, de tu imagen, Online TV. Así, agradeció, el ingeniero, Everardo Montoya, a todos los agricultores, bueno, el acercarse, a estos organismos, que a final de cuentas, como organismos gubernamentales, están para servirles. Pero, sin lugar a dudas, el anfitrión de la tarde, y de esta gran fiesta, el presidente, de la Asociación de Agricultores, del Río Sinaloa Poniente, ingeniero Vinicio Ortiz, nos habló, de estos festejos, tan importantes, 75 años, de servirle a la región, de servirle al campo, pero sobre todo, a los trabajadores, a los productores agrícolas, nos habló, de lo que ha representado, para WhatsApp, la llegada de este organismo, y por supuesto, de algunos proyectos, que vienen, a un mediano plazo. Bueno, pues tenemos, yo creo, una persona muy especial, y de hecho, el anfitrión, de esta fiesta, en la que estamos, en estos momentos, ya hemos entrevistado, a gente tan importante, el ingeniero Vinicio Ortiz, presidente, de la Asociación de Agricultores, del Río Sinaloa Poniente, Ingeniero, y doble festejo, ¿no? Día del Agricultor, un día excelente, y un día de fiesta, pese a cualquier adversidad, que hayamos podido pasar, en el campo de esa región, pero también, de aniversario y de fiesta, a la Asociación de Agricultores. Así es, efectivamente, estamos cumpliendo, los primeros 75 años, de esta organización, 75 años de liderazgo, 75 años de vanguardia, y no podíamos dejarlo pasar, en desapercibido, teníamos que hacer algo, así lo decidimos, el consejo, al principio del año, cuando revisamos, pues todo el, todo el quehacer del año, las fechas que tenemos importantes, y en esa revisión, acordamos, que pasara lo que pasara, la celebración, iba en pie. Entonces, así lo hicimos, creo que, no nos ha ido tan mal, a pesar de como pintaba, el temporal, con muchas dificultades, pero, el tesón del agricultor, siempre, la preparación, y tantos años, de experiencia, con vaivenes, climatológicos, nos han forjado, nos ha hecho, salir adelante, año tras año, y esperemos que, concluida esta temporada, pues en el corte de caja, las cuentas, nos salgan bien. Ingeniero, y algo que nos hemos, nosotros dado cuenta, en la carrera de periodismo, es que, lejos de ser un organismo, del sector privado, cuando ha habido movilizaciones, cuando ha habido luchas, la Asociación de Agricultores, de la Asociación Nacional Poniente, ha estado presente. Fíjate, Rosita, que, la visión nuestra, de en cuanto a, la diferencia, que se hacía años atrás, entre el sector particular, el sector social, para nosotros, no hay diferencia, la única diferencia, que nosotros vemos, es, la tenencia jurídica, la posesión jurídica, de nuestros terrenos, sin embargo, nos dedicamos a lo mismo, andamos por los mismos lugares, somos gente de campo, entonces, en ese sentido, no va a haber ninguna diferencia, y hay una hermandad, y nos, vamos juntos en las luchas, cada quien aporta su granito de arena, y ahora lo hemos hecho, de manera más inteligente, algunos, nos damos la tarea, de la gestión, trasladándonos, al centro de la república, donde se toman las decisiones, otros, hacen las movilizaciones, otros, organizan a los productores, de manera, que es un gran equipo, el que hemos conformado, sector social, y sector particular, para enfrentar, los mismos retos, que tenemos ambos, que viene a mediano plazo, para la asociación de agricultores, planes, proyectos, tenemos un proyecto muy importante, que ronda, muy cerquita, aquí de donde estamos, parados, no queremos adelantar mucho, estamos ya, a una pringuita, de, lograr la concreción, de ese anhelo, de para dar, tener una infraestructura, para dar, un paso adelante, hacia la industrialización, de lo que producimos, aquí en Guasave, aquí mismo transformarlo, y esto seguramente, no pasará de un mes, cuando estemos dando la noticia. Y ahí estaremos presentes, por supuesto, para darlos a las cámaras, de tu imagen online TV, la felicitación, que le dejan los productores, ingeniero, hoy en su día. No, hoy en su día, que la gocen, esta fiesta es para todos, todos los que estamos en el campo, y de alguna medida, pues para toda la sociedad guasavense, porque, hablar de Guasave, es hablar del campo, entonces nosotros, orgullosamente, pues invitamos a toda la sociedad, que se sientan parte, de este festejo, y que sigan, sigan participando, que nos sigan acompañando, y que, por lo menos el día de hoy, nos olvidemos de todos los problemas, y pasemos a gusto, en paz, tranquilos, en un ambiente muy bonito. Y que así sea, muchísimas gracias, ingenio, y felicidades, por supuesto, en su día. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, nosotros continuamos con más de estos latidos, de un corazón agrícola. Y bueno, llegó el momento, tan esperado, por todos los presentes, con la ya tradicional, también, rifa, de implementos, e insumos agrícolas, pero sobre todo, de una camioneta, último modelo, que en esta ocasión, benefició, a la empresa, Purp. Así es, como un año más, se vivieron los festejos, de esos hombres, que pese a cualquier adversidad, sequías, heladas, movilizaciones, en busca de mejores precios, para sus cultivos, han hecho de esta hermosa tierra, el petatlán, Guasave, el corazón agrícola, de México. Es de esta manera, como mi compañero, Jesús Valdenegro, en la producción, y una servidora, Rosita Cortés, les damos las gracias, y les pedimos, que no se desconecten, de tu imagen, o la ITV, porque muy pronto, regresaremos, seguramente, con otro importante especial. Se despide de ustedes, Rosita Cortés. Rosita Cortés Rosita Cortés. 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 ¡Gracias!